que más puedo pedir, hey salud mi gente pero vamos ahorita a una tienda vamos a comprar unas botas de suela espero que sigan que sigan viendo el vídeo porque ahorita vamos a ir a una a una tienda donde venden puras botas de suela y vamos a ver qué dicen ustedes sobre los precios de las botas aquí en california tal vez en otro estado va a ser un poco más barato va a ser un poco más caro vamos a ir a ver ahorita y según y según según este me guste vamos a agarrar un par vamos a verlas hay que saliendo de aquí de mi casa ahorita y vamos para allá y para todos los amigos que me quieran seguir en youtube pues síganme y tenemos vamos a ir subiendo vídeos siempre ahí para que nos estén viendo saludos bueno miren así como saben ya vamos llegando aquí si usted vive aquí en santa maría california le recomiendo este lugar para que pueda encontrar botas miren este lugar aquí en frente del banco américa está la mazis bueno vamos a ver qué tal dice voy para honduras ya me regrese para mi país que me vio crecer las cinco estrellas represente con este talento que me hace aprender centroamericano yo siempre seré honduras guatemala yo me crucé la migra mexicana yo también burlé y por río bravo nadando me crucé voy para la ceiba y san pedro sula con el reggaetón y también la punta voy para la ceiba y san pedro sula con el reggaetón y también la punta muy bonita las botas amigos pero están caretas te les voy a enseñar el precio de unas que me gustaron en honduras tengo una catrachita que tengo que ver ella es muy bonita en honduras tengo una catrachita tengo que ver ella es muy bonita voy para esa capa voy para la boquita porque ahí se encuentra esa mamacita voy para esa capa voy para la boquita porque ahí se encuentra esa mamacita o esta este cuesta diablos 430 como va mi gente vamos a ver cual la llevamos me gusta mucho escoger pero como dicen allá en mi pueblo el que escoge mierda coge así que vamos a seguir viendo por fin encontré un par dure que dos horas buscando señores pero bueno no sé si valdría la pena pero no sé si valdría la pena si un día dijiste que no te quiero y que estoy contigo solo por dinero eso no lo puedes comprobar Porque yo contigo quiero estar En las buenas y en las malas, siempre echaremos ganas No te enojes con mi hermana, o si tengo zulofana Mejor brinda con champaña, si lo llevo por la noche Espérame en la mañana Por la mañana Yo soy cariñoso, también muy celoso Cuando estoy contigo, soy muy fastidioso Pero yo te trato bien, dijera que más que al cien Eres mi linda mujer, eso tienes que entender Si no dijiste que yo no te quiero Y que estoy contigo solo por dinero Eso no lo puedes comprobar Porque yo contigo quiero estar